que se funcionan todos Dicen que eran los paredes que se llenan en el camino Rata como a Dios por la venta de lo que pasa a escuchar acá en el cuerno del planeta Pero me quedo así me volvieron en el rey de esa ritmo y de la gloria de un día pisa el Señor con tu ansito yo me daré ¡Gracias!